¡No! A ver... ¡Noooo! Bueno, bueno, bueno... A ver, probablemente sea... es muy difícil que sea... ... peor que lo que paleta, ¿sabes? Ok, Gull, contame un chiste. No... Listo. Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? No sé, hijo. Pregúntale a tu abuelo. Pff... Ok, Gull... 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 No, no, no... ¡A casa, paleta! ¿Cuándo vas a hacer stream recostado en la cama? Y la cámara viéndote por detrás. Cuando tú quieras, papi. Cuando tú quieras, papi. Estudión... Gull... Gull... Y, hey, me puedes chupar bien la poronga, ponerte los huevos y hacerle así... Alta piedra, Scioli, hermano. Dale, Scioli, dales una mano a los pibos así... No, ese, no... No, no, perdón, perdón... No... No clipe en esto porque te veo mal. Hola. Uy, qué mal se está viendo esto que estoy haciendo, ¿no? Uy, qué mal se está viendo eso, Dios mío. Nngl... J şekilde y h world's h Sy version... ¡Quéiva, que abuelo! Ojo que Blue While to make this... Ey, una cosa, no dejen morir el tren del Hype, no les da pesaooo... Chuu chuuu, chu chuu chu chu chu-chuu chu-chu... Chuu chu... Me vanán que le canto una canción de cuna... Que le digo, duérmete Pelé, duérmete ya, que viene Xbox y te comerá, no te consigo, no hay stock, casi te venden a un revendedor. Por eso chicos, nunca cambien un gol por una roja, jamás, y menos si es minuto uno, porque después, mirá que se la picó. ¡Uy Dios! Estoy predijendo, prediciendo, 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 predijendo, esto es loco. Eh, no agarres señores, no me agarres, no me agarres, subnormal, no, me empujó, hue puta, Juan se me empujó, mira se cayó él, jajaja, buena idiota, buena imbécil, buena estúpido. Escuchen como suena mi barba. ¿Sigamos? O busca por Joaquín, pero con K, y M es final. E, H, L, E. H, L, M, 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 M de maricón, A, de weonao, A, de weonao, A, de weonao, E, E, de, Ediondo, M, A, H, H de weón. Pero es de Dios, ¿no? Pero weón. Me dice el 10 más 87 más algo femenino. Ok, Google, cantame el feliz cumpleaños. Nooo. Nooo. cumpleaños 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 feliz si vamos si ah lo escucho aca hey que onda runito eh amigo que onda me parecia que escuchaba algo y era del micrófono no me acuerdo que tiene claro negro la primera prueba para ver si la primera parte anda o no anda eh ok voy eh no no como decíamos recién a nosotros generalmente no nos llega una ahora supongo que vamos a decir lo contrario eh no 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 yo no jajaja que bardo mejor toma el ram dutiful ya te voy a quitar el ban no se porque te banié pero creo que ya sufriste lo suficiente eh espero llegue renovado y esas cicatrices te hagan entender que da hay hijos hey estamos rebelta cántenme cántenme si lo merezco 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 por qué todo como me tiempio sacale a la concha de tu madre Saludos a Fangio ¿Qué pasa que Emilia Mernes es Trend Topic? ¿Qué pasó? Bueno, bueno Pero no paran Pará, pará Pero no Bueno, bueno, no, pará Yo no, bueno, bueno, no, pará A ver, yo no podía parar de scrollear No, pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no hice nada No, no, pará Me apareció acá, boludo Mirá, me aparece acá No, no, boludo No digan, no me traten a mí de pajín Me apareció acá, boludo Pero acá, inmaculado Nada, eh, tremendo Douglas Olozano por fuera Douglas Olozano por las 5 skills Simplemente Aparte que Douglas Costa está loco Dula Hola ¿Cómo? Ya fue, loco Hago la gran Queen Boy así Con el micrófono en la mano ¿Viste? ¿Quieres que te...? ¿No sé? Bueno, bueno Tres Tots En el sobre Tres Mira, ahí le salió Ahí le salió Salió usted en el sobre Espera, espera, segundo ¿Cómo? Salió usted en el sobre ¿Dónde estoy? El jugador se llama Elder ¿Y por qué soy yo? El Elder en español se dice anciano ¿Qué color? Jajajaja Jajaja Jajaja Ay, es tan... Es muy estúpido Pero fue muy ofensivo Así que me gustó ¿Quéarela? ¿Qué color eye Salió usted? Tres Tres Tres